en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén del evangelio según san juan en el capítulo 7 después de estas cosas recorría jesús galilea pero no quería andar por judea porque los judíos trataban de matarlo se acercaba a la fiesta judía de las tiendas le decían sus hermanos sal de aquí y marcha a judea para que también tus discípulos vean las obras que haces pues nadie obra nada en secreto sino que busca estar a la luz pública si haces estas cosas manifiéstate al mundo y es que tampoco sus hermanos creían en él jesús les dice mi tiempo no ha llegado todavía el vuestro está siempre dispuesto el mundo no puede odiaros a vosotros a mí si me odia porque doy testimonio contra él de que sus obras son malas subid vosotros a la fiesta yo no subo a la fiesta porque mi tiempo no se ha cumplido todavía después de decir estas cosas permaneció en galilea una vez que sus hermanos se hubieron marchado a la fiesta entonces subió él también no abiertamente sino a escondidas los judíos lo buscaban en la fiesta y decían dónde está y había muchos comentarios acerca de él entre las turbas unos decían es bueno otros decían no sino que engaña a la gente pero nadie hablaba de él en público por miedo a los judíos palabra del señor gloria a ti señor jesús trono de la sabiduría ruega por nosotros en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén iniciamos esta clase de hoy con un pasaje bien interesante dentro de los evangelios el pasaje ya lo notamos o lo describimos un poco la semana pasada cuando estudiábamos este dejando de introducción a esta clase jesucristo se encuentra recorriendo galilea ha llegado después de una experiencia de viaje como les voy a proponer enseguida con el mapa para que volvamos a asimilar a recuperar lo que llevamos y nos conectemos inmediatamente con los valores descriptivos que propone esta narración para el ejercicio de la clase vuelvo a hacer la presentación de manera que todos ustedes puedan ver el mapa y bueno y algunas ideas centrales que yo propongo allí en el trabajo que que haremos hoy mire todo ha comenzado como lo teníamos nosotros desde el principio bien dispuesto bien calculadito según la narración del evangelio en la ciudad de recuerden de betania o betavara de acuerdo a las tradiciones diferentes que existen según los manuscritos que nosotros hemos estudiado de betavara recuerden ustedes que ocurría el encuentro de los sacerdotes y los fariseos con juan el bautista y el encuentro de jesucristo cordero de dios también con juan el bautista allí jesucristo inicia su digamos su disipulado o encuentra a sus primeros discípulos y con ellos se dirige a la región de cana como ven ustedes acá en pantalla cana de galilea recordemos que ya el texto bíblico nos ha hablado mencionado otros dos otros dos lugares particulares betsaida que sería el lugar donde los discípulos habrían del cual habrían salido oriundos de betsaida son andrés simón y felipe y también se nos habría hablado de los orígenes de jesús dispuestos en nazaret a propósito del diálogo de felipe con natanael quien le pregunta si de nazaret podría salir algo bueno de cana entonces nosotros nos vamos a mover inmediatamente a luego de la multiplicar la multiplicación digámoslo así no la la transformación del agua en vino a propósito de las bodas de cana y de la presencia de la madre que permiten ver la gloria de jesucristo nos dirigimos como ven en el mapa hacia cafarnaum una región no menos importante absolutamente esencial porque será el lugar el escenario al cual nos dirigiremos más tarde nosotros en cuanto a uno de los momentos más importantes narrados por el evangelio pero en este caso no ocurre realmente alguna cosa en particular la narración digamos nos deja una idea abierta de lo que allí de lo que allí pasa inmediatamente nosotros de cafarnaum nos vamos a dirigir por primera vez a jerusalén a propósito de que en jerusalén se acercaba la fiesta de la pascua yo quisiera que ustedes fueran conscientes de cuántas veces vamos a enumerar la fiesta de la pascua en el arco narrativo del cuarto evangelio esta sería la primera pascua se acercaba a la fiesta de la pascua pues si es obvio que jesús y sus discípulos y mucha otra gente peregrinase hacia el tiempo hacia el templo de jerusalén para la celebración y allí en el templo jesucristo habría bajo la inspiración de zacarías 14 habría hecho lo que llamamos la expulsión de los mercaderes del templo y se habría presentado él y su cuerpo como el nuevo templo el nuevo lugar en el que los en el que se hace la verdadera adoración bueno no me detengo ahí se dice que después de este momento particular él se habría desplazado por la región de judea y yo quiero recordarles a ustedes que cuando hablamos de región de judea estamos implicando pues incluso hasta la misma jerusalén puede ser que jesús haya quedado en las cercanías en betania o simplemente el texto para evitar concretar el lugar pues nos dice el nombre de la región completa es decir de judea allí habrían sucedido dos cosas bien interesantes recuerden ustedes que tendríamos nosotros el encuentro con nicodemo el discípulo fariseo que en lo secreto busca jesús y finalmente allí ocurriría ese momento también un poco complejo en el que los discípulos de juan de juan el bautista obviamente que se encuentra bautizando en enón cerca a la ciudad de salín como pueden ver en el mapa le van a preguntar a juan o le van a contar que jesús se encuentra bautizando aunque después se dirá que no es él sino sus discípulos y entonces aquí se generará otro testimonio de juan el bautista importante testimonio que digamos concluye el ciclo de testimonios indicativos de juan todo lo que sucede en judea lleva a jesús a que quiera transitar hacia la región de galilea pero tiene que atravesar primero por la región de la samaría como nosotros lo hemos estudiado en la cual ustedes ya se acordarán del encuentro con la samaritana y los samaritanos en la villa o en el pueblo de sicar donde yace el pozo que jacob habría dejado a su hijo que habría en el pozo en el que jacob bueno yo había hablado de varios significados del pozo a la vez pasada el pozo del encuentro con su con su esposa se me había olvidado decir que también sucedía lo mismo con los patriarcas precedentes en un pozo excepto que con abraham con isaac y después con otro sucederá siempre el encuentro con las distintas mujeres y el elaborado significado que esto tiene dejados a maría jesús llega por fin como ven en el mapa a cana donde ocurrirá el segundo de los signos en cana que se refiere recuerden a la curación del hijo del funcionario y como se acerca otra de las fiestas va a dejar cana de galilea regresando otra vez al entorno de judá miren en el mapa la flecha que aquí nos dirigimos hacia jerusalén una de las fiestas yo no he dicho cuál de las fiestas porque es difícil de calcular pero se cree y es posible que sea la famosa fiesta de las semanas a las que a la cual de la cual yo no hablé pues porque el evangelio tampoco quiere hablar de eso entonces si el evangelio lo calla pues evito yo también hacerlo pero es una de las fiestas que lleva a jesús a jerusalén cerca del templo en la parte norte del templo se encuentra una piscina llamada la piscina de betesda o de las ovejas donde los animales conviven con los enfermos que son dejados allí a propósito de unas aguas que día a día se remueven y que quien se baña primero en ellas puede alcanzar la curación que las aguas santas que nacen en el mismo templo en la misma colina donde está el templo producen bien allí sucede pues esta curación en el contexto del templo y empezamos a ver el género de la controversia a propósito de una curación que jesucristo realizaría el día sábado nos desplazamos de nuevo a las inmediaciones de la galilea como ven en la flecha que acaba de aparecer es particularmente recordando una cosa que es simpática dentro del evangelio estamos recién salidos de las fiestas de las semanas y nos movemos de jerusalén hacia galilea en especial a la al pueblo de tibería de esa a la zona donde está este pueblo pesquero y allí recuerden que habría bueno a mí me faltó algo ahorita decir que lo digo ahora en este capítulo se nos dice a nosotros bueno no lo he dicho ni siquiera en las lecciones pasadas pero quisiera decirlo a propósito de lo que decía al principio de contar o tener en cuenta o ser conscientes de las pascuas que suceden en el arco narrativo del evangelio en el capítulo 6 se dice que se acerca la fiesta de la pascua entonces miren muchachos si se acerca la fiesta de la pascua quiere decir que ya con esta transcurriría una segunda vez la celebración y recuerden que la fiesta de la pascua se celebra cada año si se celebra cada año entonces la narración a nosotros ya nos ha relatado dos años del ministerio de jesús creo que esto yo no lo haya dicho todavía pero lo lo dejo ya consignado habrían ya sido dos años del ministerio de jesús con el solo hecho de mencionar el giro de las fiestas la primera pascua recuerden aquella pascua que llevó a jesús y que lo y en la cual se daría la expulsión de los cambistas en el templo y esta segunda pascua que está primero introducida por la narración de lo que sucede en galilea a ver por qué es bueno mencionar esto acá y me perdonan que de pronto la clase pasada no lo haya hecho porque la vez pasada terminábamos nuestro capítulo 6 que es donde nos encontramos acá con jesús en la multiplicación de los panes y de los peces para alimentar a la multitud y decíamos que eso había llevado a pensar en varias cosas qué cosas recordemos que en todo caso después de tiberiades jesús se moverá a través del mar y los discípulos hacia cafarnaúm donde sucederá en el contexto del mar la caminata que jesús hará en él y cuando llega a cafarnaúm en el espacio de la sinagoga encontraremos el género de las controversias que dará a pie para que jesús se presente se exponga como el pan de vida no sin antes haber pasado por los elementos de la discusión que van a llevar a reconocer que quizás es cierto que en el evangelio de juan no hay un relato en el capítulo 13 de institución de la cena sino de laboratorio de lavatorio de pies y en cambio que el relato de la institución de la de la de la eucaristía como lo traen los sinópticos o incluso las cartas del nuevo testamento vaya a ocurrir en el evangelio de juan en este capítulo 6 en el contexto luego de la multiplicación de panes y de el género de la controversia entonces nosotros decíamos que y dicen los autores que aquí es donde sucedería el relato de la institución y allí deberíamos intuir que ese ese datico se acerca a la fiesta de pascua de este capítulo 6 vaya con miras a decir eso es decir y se instituye la cena la eucaristía como sucede en los sinópticos antes de la celebración misma de la pascua aquí obviamente antes de mucho tiempo pero pero es antes de la pascua entonces ese tipo de indicios dejados dentro del relato bíblico nos dirían a nosotros que estamos realmente en la institución de la eucaristía de acuerdo a como juan quiso proponérnosla en una narración que ocurre en un escenario como lo es tiberíades cafarnaún o galilea allí en la sinagoga recuerden que jesús dirá varias veces yo soy el pan de vida etcétera etcétera y también al final de este capítulo los discípulos querrán retirarse de la del seguimiento de cristo dejando a al descubierto de nuevo la terminología de jesucristo como logos logos escleros es decir logos duro hiriente seco difícil de aceptar en esa expresión ambigua que habíamos estudiado en la última vez que hicimos el ejercicio de comentar estos textos diciendo esto hemos llegado de cafarnaún y de cafarnaún tendremos que salir de nuevo de de allá es muy interesante una cosa porque aquí se dice que se acerca la fiesta de la pascua pero no se nos dice que la pascua ocurre por lo cual jesús descienda jerusalén sino que cuando llegamos ya al capítulo 7 se nos dice a nosotros que se acerca la fiesta judía de las tiendas por lo cual tendríamos que decir que ya habría sucedido la pascua jesucristo habría peregrinado también a jerusalén habría regresado de jerusalén etcétera etcétera y ahora nos disponemos nosotros a una nueva fiesta que sucede en el mes séptimo del año judío y para esta fiesta que ya denominaremos la fiesta de las tiendas jesucristo se dirigirá hacia jerusalén bueno es aquí donde habíamos llegado la clase pasada hablábamos de jesucristo antes de llegar a jerusalén se encuentra en galilea con sus hermanos es el texto que hemos utilizado al inicio como oración de esta clase del día de hoy y donde se presentaba el decimocuarto díptico bueno de ello ya habíamos dicho varias cosas habíamos hablado del concepto kairos que es a través del cual jesucristo le dice a sus hermanos mi momento no ha llegado porque la tradición de la fiesta de las tiendas pide que los hijos más en los hijos primos los hijos perdón varones desciendan todos y peregrinen para celebrar en jerusalén lo que llamamos la fiesta de las tiendas estamos hablando de juan 7 versículos del 1 al 9 mi tiempo mi kairos no ha llegado todavía pero vuestro tiempo siempre está listo y allí se nos dice que ni siquiera los hermanos creían en él pues bien jesucristo en algún momento dejando entonces galilea después de que sus hermanos se han ido quizás hayan estado específicamente en nazaret de donde es originario jesucristo según ya nos venía narrado en el capítulo 1 de este evangelio detrás de sus hermanos o primero dejando pues que los hermanos lleguen a la fiesta a escondidas se va a mover hacia la región del sur es decir desde la galilea que ustedes ven aquí en el mapa se va a mover hacia el sur de nuevo peregrinando para la fiesta de las tiendas y ahora sí conectamos de nuevo con un nuevo díptico el decimo quinto díptico jesús y observen la frase la palabra en griego la es que no peguía que no peguía recuerden yo la mencionaba la semana pasada es el término griego con el cual se nombra a la fiesta de las tiendas las que no aquí tenemos la palabra tienda que no peguía la fiesta de las tiendas o de la tienda estamos hablando de juan capítulo 7 versículos del 10 al 36 vamos a ubicarnos entonces en alguien va a hacer alguna pregunta dime hijo bueno con lo que finalizamos la frase pasada que era esta parte de los hermanos si se podría suponer que jesús también se dice que hace un recorrido con la lilea si uno supondría que si está con los hermanos estuvo en nazaret claro es decir yo decía incluso ahorita cuando presentaba el tema que posiblemente hubiese estado en ese lugar de nazaret pero el problema es que el evangelio pues no lo menciona específicamente uno lo supone ahora ve yo creo que en el evangelio digámoslo así suceden dos cosas el micrófono lo tienes apagado voy 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 bueno camilo tú haces una pregunta interesante porque como acá había mostrado yo había acabado de mostrar yo en el mapa posiblemente ellos hubiesen estado en nazaret que era lugar de residencia de de jesús el origen de jesús según nos cuenta el capítulo primero es nazaret felipe le da a entender a natanael que jesucristo venga de allá entonces si es posible que hayan estado en nazaret aunque el cuarto evangelio no nos lo diga se nos dice que él hace un recorrido por galilea y muy seguramente habría pasado pues por su propio pueblo las distancias tampoco es que sean enormes e imposibles y se pueden atravesar tranquilamente pero que no lo diga el texto bueno a ver hay una cosa que yo de pronto intuiría frente al manejo geográfico que hace el evangelio al evangelio le interesa decir los lugares que tienen un valor en el momento para la narración y un valor específico por ejemplo en cafarnaum nos dirigimos a la sinagoga donde jesús enseña lo que nosotros hemos denominado muchas veces o hemos escuchado denominar como el discurso del pan de vida es decir un escenario no inocuo un escenario bien pensado porque recuerden que la sinagoga es el lugar de quien no sé si ustedes sabrán pero en la sinagoga siempre se encuentra un trono que recuerda que se deja siempre casi siempre vacío recuerda a Moisés en el marco de la enseñanza de la ley pues a Jesús no le encontramos sentado en la sinagoga enseñando y en ese discurso del pan de vida sucede también que se mencione a Moisés y a las evocaciones diferentes del exo que es lo que quiero decir el lugar tiene un valor sobre todo frente al aspecto narrativo ahora hemos llegado a un texto que es el de Jesús que está con sus hermanos pero pareciera que el lugar no fuera realmente interesante como para hablar de los orígenes de Jesús se nos dice que los orígenes en todo caso esto sucede en Galilea y pretenden reflejar las vivencias que Jesús ha vivido ya según lo narran los evangelios sinópticos ustedes se acordarán que en Galilea, en Cafarnaúm, en Tiberíades, en Betsaida, en Corozaín Jesucristo ha realizado signos pero según los sinópticos a él no le creen es posible que Juan haya revisado y actualizado digamos esta no creencia de sus discípulos, de su familia, de sus hermanos y entonces proponga el evangelio de Juan lo mismo pero en una narración todavía un poco más interesante, pequeña hablando de los hermanos entonces con esto concluyo Camilo para responderte ¿a qué se refiere el término hermanos? ¿hablaría a los hermanos de familia? suponiendo es decir la parentela, los primos, los allegados o podrían pensarse también en una serie de discípulos que reflejan lo mismo que sucede con Jesucristo en los sinópticos que siendo del norte pensando en el origen de Jesucristo no creían en él en todo caso yo pienso que en este viaje que Jesús realiza por Galilea es posible que haya pasado por Nazaret aunque el evangelio no lo diga no sé Camilo si sea claro esto que acabo de decir sí Padre, está muy bien bien llegamos al decimoquinto díptico que es Jesús y la es que no peguía recuerden ese término es que no peguía no se les olvide porque yo a veces puedo preguntar eso es decir, ¿qué es eso de la es que no peguía? y una palabra no los vaya a distraer la fiesta de las tiendas ya había explicado en qué consistía la fiesta de las tiendas entonces yo voy un poquito más adelante basta simplemente recordar un texto que es el capítulo 23 del libro del Levítico donde se legisla cuáles son las fiestas que se celebran en el arco temporal de un año para el pueblo judío por allá en el verso 33 el Señor habla a Moisés y le dice que le diga a los israelitas que el día 15 del séptimo mes comienza la fiesta de las tiendas o de las chozas fiesta dedicada al Señor y con la duración de siete días así nos dice el texto en el versículo 33 y nos cuenta cómo es esa elaboración de la fiesta es una fiesta que tiene que tener un carácter de alegría al mismo tiempo es fiesta que celebra la recogida de los primeros frutos que adornan los árboles porque es tiempo ya de que se produzcan los frutos y el mismo texto bíblico de Levíticos en los versos 40 y siguientes dice eso se cortará los frutos que servirán de adorno las palmas las ramas de los árboles frondosos y de los sauces y se hará esa fiesta de siete días en la presencia del Señor y esta va a ser una ley perpetua como nos dice a nosotros el texto yo les había dicho sin embargo que con el tiempo la fiesta había variado había dejado de ser de siete días y se había convertido en una fiesta de diez días en la ley del Levítico se dice que el motivo de la fiesta sea el celebrar la salida de los israelitas del pueblo de Egipto que habitarían en tiendas y en chozas en medio del desierto y allí se recuerda que Dios es el Dios de Israel Israel es el pueblo de Dios esto es lo que pasaría en la fiesta de la Esquenopeguía ese es el contexto digamos litúrgico celebrativo que vamos a encontrar nosotros no solamente en Juan 7 versículos del 10 al 36 sino hasta finalizar el capítulo 8 entonces mire que la fiesta de las tiendas va a ser el contexto de dos capítulos completos como la fiesta de las semanas fue en su momento el contexto o esa fiesta desconocida del capítulo 5 aquí serán dos capítulos vamos entonces a introducirnos en el ejercicio de entender un poquito esto nos movemos como he dicho del norte hacia Jerusalén donde se escondía Jesús nos dice el texto no se sabe puede ser que se escondía en Betania puesto que los sinópticos nos han dicho eso que se escondía entre el monte de los olivos y Betania se iba allí en lo secreto a orar puede ser que suceda allí entonces en este contexto de este esconderse de Jesús suceden tres situaciones y tres situaciones que van a recrear como para el capítulo anterior el género que nosotros hemos denominado el género de la controversia vamos a la primera situación todo sucede en Jerusalén y esa primera situación sucede en el contexto de la subida de Jesús al templo yo he traído aquí como ustedes pueden ver esta este diagrama esta plantilla de lo que era el templo en tiempos de Jesús lo explico un poco como para que no quede la cosa en las nubes me parece que es importante que ustedes lo puedan conocer quienes ya han viajado a Tierra Santa o han visto programas al respecto pues en todo caso se ubican aquí es donde hoy estaría en este lugar lo que llamamos el templo de la roca en la que los musulmanes dan veneración al sacrificio de Abraham sobre Isaac esto es lo que llamarían el monte Moria en una tradición antigua y que en la época de Jesucristo pues daba lugar al templo que ustedes ven acá yo como lo estoy señalando es importante una cosa descubrirla acá miren que esta es la explanada del templo el lugar está rodeado de una columnata con entradas y también hacia el templo hay una pequeña hay un pequeño digamos lugar de muros también con sus pequeñas entradas y que contienen los diferentes patios en los que uno en los que se reúnen por ejemplo en uno de ellos las mujeres en otro los hombres etcétera esta parte que ustedes ven acá es lo que nosotros podemos observar hoy en el mundo actual el lugar que llaman el muro de los lamentos donde todavía el judaísmo se reúne ya ustedes saben a qué se reúnen ahí aquí vemos los diferentes ingresos de la explanada del templo las puertas de Hulda y etcétera y al norte nosotros encontraremos esta construcción que podría haber estado pegada literalmente a la explanada aunque algunos creen que haya estado separada es lo que nosotros conocemos como Madre Santa la fortaleza Antonia les voy a pedir un momentico que he hecho un accidente bien nosotros tenemos acá entonces decía yo la fortaleza Antonia un lugar que estaba pegado al templo o quizás que estaba un poco pospuesto digamos 200 metros piensa en los arqueólogos es una fortaleza construida con cuatro torres es una torre en sí pero son cuatro torres en su forma que habría construido Herodes el Grande no sé si habrán visto alguna alguna nota sobre esto en canales de nuestras digamos parabólicas y demás han estado muchas veces exponiendo la temática de la fortaleza Antonia y su importancia es de época romana una construida quizás sobre un emplazamiento que había hecho que se había hecho digámoslo así en época Asmonea y recibe el título de Antonia porque haría referencia a Marco Antonio a un personaje al que quizás un personaje que era no cualquier personaje era un personaje de renombre en la historia romana era un romano que habría logrado según se dice colocar a Herodes donde lo había colocado es decir como como ese grande digámoslo así rey de esta zona que pertenecía al imperio romano entonces por eso recibiría en honor suyo ese término a ver por qué menciono esto aunque no es atinente a este momento pero recuerden que posiblemente Jesús habría sido llevado acá de acuerdo a como nos lo narra el evangelio de Juan no a como nos lo narran los sinópticos que aquí habría Jesús pernoctado y ante y en este lugar se cree aunque esto no es completamente probable pero se cree que Jesucristo habría habría sido juzgado por Pilato de hecho aquí se considera que se encontraba el lugar llamado el enlosado en este espacio de acá bueno pero esto no es lo importante esto es como un paréntesis dentro de todo lo que nosotros estamos diciendo un paréntesis que ayuda como a ubicar nuestros pensamientos frente a al mismo evangelio que me parece sea absolutamente crucial he dicho yo que hay tres situaciones que se van a ubicar acá la primera situación de todas es que Jesús va a la fiesta y va a la fiesta a escondidas como ya lo he dicho mientras los judíos lo están buscando el texto particularmente nos ha dicho que hay un motivo para que Jesús se esconda el que los judíos pretenden matarlo es una cosa muy interesante porque es como que el evangelio de Juan estuviese ya un poco digámoslo así diciéndonos a nosotros cuál era el motivo de no sólo de que Jesús escondiera sino que anticipase lo que va a pasar con Jesús la narración no nos ha preparado suficientemente para llegar a un momento de muerte pero que el evangelio lo haga desde ya ayuda a comprender cuál es la relación que existe entre lo que decía Jesús a sus hermanos mi tiempo no ha llegado y la situación de la muerte es decir que el tiempo que llega se refiere a la muerte de Jesucristo bueno Jesús sube al templo extrañamente el tiempo no ha llegado pero Jesús sube al templo y enseña los comentaristas en esto llegan a un punto que me parece maravilloso ¿por qué? porque aunque es cierto que Jesús era apresado el evangelio de Juan quiere dejar en claro que no es apresado por voluntad externa sino porque Jesús se entrega cuando dice el tiempo no ha llegado es Jesús el que es el amo digámoslo así el patrón del tiempo esto me parece a mí esencial comprenderlo ¿por qué? porque el evangelio de Juan nos va a dejar eso en la claridad no es no son los hombres los que adelantan las cosas es Jesús que llega al tiempo lo asume lo acepta porque le viene del padre y entonces su tiempo es cuando él lo decide y no cuando otros lo deciden sobre él por eso tendríamos a un Jesús que a pesar de lo que se acaba de decir de las amenazas de muerte de los judíos sube al templo y hay que los judíos se asombran porque Jesús conoce la escritura en el templo se dice que Jesús se sienta a enseñar al estilo de un Moisés pero una de las enseñanzas genera una nueva situación de controversia Jesús se revela como el enviado nos lo dice el versículo 16 también entonces en este mismo contexto de templo la segunda situación la llamo nosotros en el versículo entre los versículos 25 al 29 allí en el templo no sólo estaría la gente que lo escucha sino como es lógico fariseos y sumos sacerdotes recuerden que son los protagonistas desde el principio de esta narración que habrían enviado a la guardia y este es la situación en concreto para arrestar a Jesús pero antes de que esto llegue a suceder tengan en cuenta una cosa que Jesús como la gente lo reconoce la guardia teme y entonces no lo arrestan y como no lo arrestan la gente piensa que entonces las clases dirigentes es decir los fariseos y los sumos sacerdotes también reconocen a Jesús como el Cristo es un problema interesante porque es un problema de la comunicación o sea a Jesucristo no lo arrestan porque primero los guardias tienen miedo a que la gente reaccione y segundo porque la gente cree que no lo arrestan es decir porque los sumos sacerdotes y los fariseos aún no han pedido que lo hagan y entonces todo esto genera una serie de digamos de confusiones que permiten que la gente tenga el tiempo de reconocer a Jesús como el Cristo en medio de la discusión Jesús elabora un autotestimonio y yo quisiera llamar la atención sobre cómo viene presentado el autotestimonio en medio del templo imagínense en el templo si se puede un grito Jesús grita en este evangelio en el giro de este contexto Jesús gritará dos veces su primer grito dice lo siguiente yo no vengo por mi cuenta sino que me envió el que es veraz es absolutamente esencial este testimonio por qué porque miren cómo cómo continúa vosotros no lo conocéis yo lo conozco porque procedo de él él me envió para justificar que él ha sido enviado por el padre obviamente aquí no aparecerá todavía esta expresión bueno ya apareció pero en este contexto no aparece todavía Jesucristo para justificar la veracidad de ser el enviado propone como argumento digamos lo hacía su tesis a aquel que lo envió es decir al padre que es entonces el conocimiento porque este es un tema que ha venido elaborándose desde el principio del evangelio el conocimiento real el conocimiento de Dios implica conocer o lo que es lo mismo creer en el que él ha enviado si se cree en Jesucristo por tanto se puede conocer a aquel que lo ha enviado esto lo dirá todavía más adelante Jesucristo entonces esta segunda situación genera un testimonio de un rigor y de una envergadura que no pasan inadvertidas en el contexto del templo ¿por qué? porque es que estamos en el lugar de la presencia de Dios donde fariseos y sumos sacerdotes celebran a aquel que Jesucristo dice lo ha enviado y lo han celebrado en ese templo durante mucho tiempo con sacrificios y con otras festividades y aún celebrándolo parecen no conocerlo y eso es lo que dice Jesucristo y esta es la controversia vosotros no lo conocéis esto tendría que haber generado tanto resquemor a tal punto que entonces ahora si viene en la siguiente situación la tercera de todas que encontraremos entre los versículos 30 al 36 el que los fariseos ahora si envíen a la guardia para arrestar a Jesús ustedes deben acordarse que en el contexto del templo existe una guardia que protege o que funciona alrededor de los intereses de la institución del templo porque el templo es más que un templo es toda una institución y por qué no logran arrestarlo mire cómo concluye el texto porque no era su hora y yo sobre este punto vuelvo a decirlo el protagonismo o el que mueve los tiempos en la obra de Juan es Jesús o mejor el Padre no era la hora y por eso no lo pueden arrestar en todo caso como fruto de estas situaciones se encuentra el que algunos crean en Jesús así hemos llegado nosotros a este día digámoslo así este día de la fiesta del templo recuerden que estamos en el concurso de 10 días porque después del exilio como decía yo la fiesta de las tiendas deja de ser 7 días para convertirse en 10 días de celebración estamos en este contexto de las tiendas y seguimos en el contexto de las tiendas para enfrentarnos al último día de la fiesta el último día es muy interesante porque recordemos que como explicaba anteriormente el último día es un día solemne es como un sábado si coincide con el sábado y si no coincide con el sábado es como un sábado bueno propongo de iconografía esto que ustedes ven acá Nicodemos y Jesucristo porque porque aparece Nicodemo si va a aparecer Nicodemo pero me interesa más el tema de Nicodemo con Jesucristo que lo veíamos nosotros en el capítulo 3 y que aquí en el capítulo 7 desde el versículo 37 hasta concluir el capítulo 8 será desarrollado de una manera esplendorosa este es para mí uno de los momentos más digamoslo así más artísticos del narrador o del autor de la obra una narración que mezclará elementos absolutamente importantes porque la narración quedará muy bien construida pese a que la narración va a ser interrumpida bien este es el decimosexto díptico de nuestra obra al menos en mi numeración a propósito yo no quiero que ustedes tengan que aprender eso primer díptico este segundo díptico este no simplemente que ustedes sepan que esto es un díptico y que cubre todo este espacio de tiempo y que comprendamos cómo es que se llega a este díptico habrá un encuentro de Jesús en el ámbito de la controversia que generará testimonios héteros o autos sobre él doy como título Jesús y el último día de la es que no peguía o de la fiesta de las tiendas y vamos inmediatamente a estudiar un poco este momento bueno bastará por decir que también hay diferentes momentos a lo largo de esto que yo propongo como el decimosexto díptico miren la forma que ha asumido el cuarto evangelio desde el capítulo 6 es la del encuentro que genera el diálogo y el testimonio de y sobre Jesús que está sucedido por discursos eso lo decía yo desde el capítulo 6 es una nueva dinámica en la narración un encuentro genera el testimonio y el testimonio se desarrolla en un largo o breve discurso que parte del contexto de ese encuentro o de esa controversia esa dinámica del capítulo 6 pues se vuelve a presentar en este capítulo que nosotros estamos estudiando y este capítulo entonces que es realmente un conjunto de controversias que van a generar un enorme discurso va a exponer nuevos testimonios por ejemplo aquí observen en un primer momento que está entre el versículo 37 al 52 Jesús va a gritar como en el anterior caso si alguno tiene sed venga hacia mí y beba esto que nosotros encontramos entre los versículos este verso que está entre los versículos 37 y 38 nos propone a Jesucristo como el agua no sé si se acuerdan en el capítulo 3 alguna referencia al agua alguno se acuerda cogiendo su biblia o como sea alguno se acuerda de esa referencia cuando Jesús habla con Nicodemo y le dice que el que no nace del agua no puede entrar en el reino bueno pues miren aquí lo que le dijo a Nicodemo en secreto gracias Camilo lo dice a todos en público y allá estará Nicodemo también porque Nicodemo forma parte del grupo de fariseos Jesús se está proponiendo como el agua queridos muchachos esto ya había pasado también en el capítulo 4 y de esta manera se van a confirmar diferentes elementos bíblicos por ejemplo yo propongo algunos pasajes que ya conocemos el de Ezequiel capítulo 47 versículos del 1 al 12 le pido el favor a Abel que lo busque para que buscándolo al menos nos diga cuál es ese contexto del agua de cuál agua habla le voy a pedir el favor a Mauricio que me busque Joel 3 18 vuelvo a repetir Abel Ezequiel 47 1 al 12 pero no lo va a leer todo simplemente a decirnos de qué agua se habla allí Joel capítulo 3 versículo 18 yo para Mauricio le pido el favor si me escucha Julián Zacarías 14 8 Julián me escucha si si padre busca Zacarías 14 8 para que lo tengamos ahí simplemente estos tres textos hay muchos más pero miremos un poco esos textos Abel me puedes hablar un poquito de Ezequiel 47 1 12 me llevó a la entrada de la casa y es aquí que debajo del umbral de la casa salía agua en dirección a oriente porque la fachada de la casa miraba hacia oriente ya perdóname perdóname Abel ese es el texto que habíamos citado para también para el contexto del cuarto capítulo que habla de la fuente del Guijón que va descendiendo y que va sanando las aguas que se dirigen a desembocar en el mar salado o en el mar muerto desde el templo desde el templo está esta agua pero miren entonces en el templo que está sucediendo Jesús está gritando si alguno tiene sed no beba de la agua que sale de la casa que mira hacia oriente sino que beban de esta agua que es Jesucristo que en el capítulo 12 nos explicaba es el nuevo templo cuando se refiere a destruyan este templo y será restaurado en tres días no sé si sea claro lo que estoy diciendo con esta alusión es claro para todos o no se comprende o no se comprende alguno que que haga un gesto que me diga a mí puedo avanzar o debo de volver a explicar es padre entonces entender que Jesús es el nuevo templo de donde emana esa agua bravo bravo tus palabras lo sintetizan sí mira el texto bíblico no lo dice así pero lo está sugiriendo de manera que quien conoce por ejemplo Ezequiel quien ha leído el evangelio y llega a este punto y le dice Jesús si tiene sed ven a mí de alguna manera u otra está atribuyéndose el valor del agua que produce el nuevo templo que es Jesucristo es correcto lo que tú estás diciendo gracias Davis leamos a Joel capítulo 3 versículo 18 padre 3 18 sí no llega hasta allá bueno 18 y siguientes veamos un poquito a ver qué porque lo que me interesa es el contexto más que en sí como en el caso anterior no es tanto leer del 1 al 12 sino el contexto de ese capítulo pero está el capítulo 3 estás diciendo ¿cierto? sí solamente va hasta el versículo 5 ay santa madre me equivoqué espera un momentico yo vuelvo a retomar la biblia mojada que tengo lo que pasa es que es 418 ah es 418 gracias por corregir sí dale hijo aquel día los montes destilarán vino y las colinas manarán leche por todas las torrenteras de Judá correrán las aguas y brotará una fuente del templo de Yahvé que regará el valle de las acacias bien hijo para ahí mira brotará aquel día estamos refiriéndonos al día al día famoso que encontramos nosotros en las sagradas escrituras al día del Señor pero yo quisiera que ustedes observaran esa expresión aquel día brotará del templo sería que el autor de este evangelio conocía las tradiciones y entonces conociendo las tradiciones nos propone a nosotros eso ¿dónde se cumple toda la profecía o en quién se cumple toda la profecía? pues esto es lo que está de alguna manera suscitando un texto como el que nosotros estamos estudiando bien qué cosa tan simpática enseñar este curso que habla sobre el agua y estar precedido porque un vaso de agua me ha bañado hasta la Biblia eso es una de las coincidencias o diosidencias de la situación leamos ahora a Zacarías sucederá aquel día que saldrán de que nos salen aguas vivas mitad hacia el mar oriental mitad hacia el mar occidental tanto en verano como en invierno hijo ya me basta con eso que es más o menos el contexto sucederá aquel día es como si indirectamente el autor del cuarto evangelio nos dijese que estamos en el día y que el agua en el templo está manando pero no en el templo donde está Jesús sino en el templo que es Jesús la es que no peguía cuando después del exilio se cambió un poco el rito les decía yo una vez pasada había agregado dos nuevos ritos quiero hablar de uno de esos ritos que nos ayuda como a entender el escenario porque en ese nuevo rito un sacerdote debería de bajar hacia la piscina de Siloé que queda del otro lado del templo de Jerusalén y en la piscina de Siloé en una jarra dorada debía recoger el agua y cuando recogía el agua debía subir al templo y bañar el altar con agua recordando estos pasajes proféticos que nosotros hemos leído aquel día el agua entonces es muy interesante que en un contexto en el que el agua es traída hacia el templo Jesús grite si alguno tiene sed venga hacia mí y beba el sacerdote derramaba el agua sobre el altar mientras la gente cantaba salmos aleluyáticos recuerden los salmos del 111 al 118 y Jesús allí dice eso a propósito entonces la gente va a empezar a decir una cosa interesante porque van a ser heterotestimonios sobre Jesús diciendo este es el profeta este es el Cristo y recordaremos que aquí la guardia si leemos bien el texto no lo va a arrestar no lo va a arrestar por miedo a esa gente que ya lo reconoce como profeta y Cristo mire cómo va progresando la creencia de algunos que ya del profeta pasamos al Mesías y es la misma guardia la que va y le dice a los sacerdotes y fariseos la razón por la cual no ha arrestado a Jesús primero por miedo a la gente pero segundo dan su testimonio y cómo lo dan en el versículo 45 y 46 de este capítulo dirán ningún hombre ha hablado como Jesús no sé si se acordarán de las tradiciones sinópticas en la que la gente se sorprende por la manera como Jesucristo habla aquí el texto nos dice a nosotros ningún hombre habla como Jesús en la boca de la guardia pero al mismo tiempo como hay quienes crean en este caso sorprendidos como la guardia los textos bíblicos que nos están narrando estos acontecimientos de Jesús siempre van a dejar una puerta abierta ¿cuál puerta abierta? la de que otros duden la de que otros no crean en el versículo 42 volveremos a encontrar a Nicodemo y otros dudan y discuten con Nicodemo porque Jesús es de origen galileo y en la creencia popular el Mesías viene de David es decir viene de Belén a propósito queridos muchachos una pregunta en el Evangelio de Juan Jesús ¿de dónde viene? de Nazaret de Nazaret ¿en el Evangelio se nombra alguna vez a Belén? a Padre exacto en los sinópticos sí se nombra a Belén y se nombra esencialmente en Lucas ¿qué tenemos que decir? el evangelista se sostiene no importa Belén no hay que pensar en la tradición de Belén Jesús viene de Nazaret el Mesías puede venir de Galilea eso es lo que imputa el autor de esta obra a Jesucristo este es el primer momento que nosotros vemos en el capítulo 7 pero es un momento extraño porque debería continuar en en el capítulo 8 versículo 12 y viene esta interrupción que nosotros ya habíamos mencionado a propósito del Evangelio esta interrupción que explico un poco velozmente esta sería una tradición independiente lo que sucede entre el capítulo 7 y su versículo final hasta el capítulo 8 verso 11 lo que nosotros conocemos como el encuentro de Jesús en el templo con los fariseos y los sacerdotes los ancianos los escribas que le llevan a Jesús a una mujer sorprendida en adulterio ya habíamos establecido nosotros que esto se trata de una tradición independiente o sea que no pertenecería al Evangelio se trata de este juicio de la mujer sorprendida en adulterio y llevada a Jesús para que él dicte como si se tratase de un juez una sentencia cuando yo voy a buscar en los manuscritos más antiguos que contienen el Evangelio de Juan no lo encuentro no lo encuentro lo encontraré en los manuscritos posteriores al siglo V o sea que en los manuscritos que tenemos del siglo III y del siglo IV no encontramos esta narración incluida dentro del IV Evangelio si la encontramos incluida después del siglo V en adelante especialmente en un documento que nosotros conocemos como el documento de 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 dedo de de Dios así se le llama el documento o el códice el códice de o códice de Betsa o Betsa como se quiera decir un documento que se remonta al siglo V después de Cristo ¡ah! qué problema entonces una narración que no es de los primeros siglos sino que es del siglo V no no vamos a decir eso ¿por qué? un personaje como Papías del cual nos habla Papías es un personaje importante porque es de la época de las primeras comunidades cristianas él nacería en el año 60 moriría en el año 130 después de Cristo nos da a nosotros según nos cuenta Eusebio Eusebio es otro personaje del siglo IV Eusebio hace de historiador y habla de Papías hace como una especie de historia de Papías nos dice que Papías relata esta tradición de Jesucristo que tiene que ver con aquella mujer sorprendida en adulterio estamos hablando del siglo primero y segundo Eusebio obviamente del siglo III y IV pero nos dice esto que ya narra Papías en el siglo primero y segundo entonces parecería que ya existía esta tradición que narra a Jesucristo en esta narración maravillosa del texto del Evangelio los padres por ejemplo griegos ignoraban este Evangelio y una cosa bonita es que sin embargo parecería que el Evangelio esta narración vendría de otro Evangelio quizás de este Evangelio que llaman el Evangelio de los Hebreos según nos va a contar a nosotros Eusebio pero como llegó a este punto como llegó al Evangelio de Juan les digo llegó al Evangelio de Juan después de un tiempo después de una tradición que lo incluyó ahí algunos manuscritos de hecho cuando los revisamos cambiaron el lugar de la perícopa por ejemplo aquí lo tenemos nosotros tenemos a la perícopa desde el versículo 53 pero algunos otros lo pusieron desde el versículo 36 de este capítulo 7 desde el versículo 36 otros manuscritos traen este mismo testimonio en Juan pero después del capítulo 21 ven el capítulo 21 ya es el epílogo y nos montan a nosotros otra vez a Jesucristo en el templo otros sin embargo no nos traen esta tradición aquí en el cuarto evangelio sino en el evangelio de Lucas entre los en el capítulo 21 después del versículo 38 21-38 o en Lucas en el capítulo 24 verso 53 bueno cual sea la verdad cual sea la mentira esto es imposible lograr saberlo en todo caso todo esto nos lleva a pensar en una tradición independiente y a esto sumémosle otra cosa que que cuando nosotros pensamos leemos perdón esta esta narración encontramos una serie de cosas que no cuadran con el cuarto evangelio por ejemplo en el cuarto evangelio no aparecen escribas y en cambio en este texto si aparecen escribas pensemos también que como queda descrito Jesús en este evangelio parecen más a como lo describen los sinópticos en especial Lucas que a como lo ha venido describiendo y lo describirá Juan y junto a eso pensemos también en el uso de un género esta narración está escrita a través de un género literario que corresponde al género de la narración es decir la narración tiene subgéneros y un subgénero lo llamamos nosotros el paradigma o el apotegma paradigma o apotegma ¿qué es eso? es un género menor un subgénero consiste en un relato breve en donde se presenta una situación o un dicho notable pero algo que resulta ejemplar y por eso se le llama género paradigmático hay una enseñanza ¿cuál es la enseñanza que ustedes se acuerdan en este evangelio? ¿cuál es el paradigma? que incluso hasta nosotros lo repetimos en contextos parecidos o diferentes ¿cuál es el apotegma? ¿cuál es la frase que se aprende en este texto? ¿alguno me lo puede decir? el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra bravo bravo eso eso le dice un formando a su formador cuando el formador lo acusa el que esté libre de pecado tira la primera piedra entonces uno queda sin piedras que tirar en todo caso este tipo de narraciones no se encuentra casi en el evangelio de Juan son muy pobres ahora entonces todo apunta a que este texto era de otro lado es un texto digámoslo así alieno extraño pero que llegó por tradición desde el siglo V al evangelio y a mí en lo personal me parece que está muy bien ubicado en ese punto ¿por qué? porque el evangelio en el capítulo 8 que concluye la fiesta de las tiendas nos va a presentar a nosotros a un Jesucristo que habla sobre el sentido del juicio y además el cuarto evangelio da un protagonismo especial a las mujeres algunas de ellas anónimas como la mujer adúltera en esta narración entonces sea que el texto no pertenece a la obra en sí a mí sí me parece que quedó bien amalgamado porque tanto por el sentido el concepto de fondo que es el juicio como por aquel del protagonismo de las mujeres y como aquel de Jesús que se está presentando como el templo en donde se dirime también los juicios pues entonces yo creo que este texto queda bien narrado acá yo no voy a ponerme a trabajar el texto porque no me da tiempo pero quiero decir simplemente dos cosas sobre su sentido que me van a introducir más tarde a lo que sucede en el evangelio a propósito del libro del gran testimonio en el capítulo 13 como es un juicio en Israel todos conocemos esta palabra mishpat porque la habremos escuchado en algún momento de la vida mishpat se refiere a una forma de hacer juicio en la que una víctima lleva a su victimario y lo acusa ante un juez en este caso los escribas que serían entre comillas muchas las víctimas llevan al victimario en este caso una mujer que transgrede la ley porque adultera ante un juez entre comillas Jesucristo para que él dirima si es justo o no aplicar la ley una trampa maravillosa porque al Jesús que conocemos y que predica de una manera casi sobrenatural el tema de la misericordia pues no lo vamos a encontrar en un momento de decisión tiene que decir si la ley del Levítico 20 que dice que los adúlteros no solo las mujeres sino también los hombres que han sido sorprendidos en su adulterio deben ser lapidados es decir se les debe tirar piedras o no pues a Jesús se le ha pedido que sea juez que dirima que dicte sentencia y lo que se espera de Jesús son dos cosas que sea misericordioso y entonces se vaya en contra de la ley o que cumpla la ley y se vaya en contra de sí mismo por darle privilegio a la misericordia Jesucristo cambia el decurso de las cosas y decide no hacer un mishpat sino continuar otra forma legal de hacer juicios cual ella es el rib que ustedes ven en pantalla rib que es el rib el rib implica ya no la presencia de un juez sino de una víctima y de un victimario la víctima que quiere que los demás victimarios o el victimario vuelva a ser justo vuelva a su estado de justicia no lo denuncia ante el juez sino que litiga y eso es lo que significa rib litigar intenta arreglar las cosas con el victimario atención queridos muchachos ¿quién es la víctima y quiénes son los victimarios en este texto? pregunto a ustedes la víctima es la asesoradora si y los victimarios son aquellos que están acusándola del pecado ¿cuál es la situación? bueno tú 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 dices una cosa que en parte es cierta pero también aquí hay otra víctima y la víctima es Jesús porque si lees el texto todo esto está sucediendo ¿para qué? ¿alguno se acuerda para qué? para echarle en mano exactamente para acusar a Jesús entonces Jesús se está convirtiendo en una víctima delante de la cual hay victimarios entonces en total son dos víctimas las que tenemos ¿qué hace el RIP? el RIP se propone restablecer la justicia que todos vuelvan a ser justos que los victimarios dejen de serlo dejen su camino de mal y vuelvan a ser justos ustedes se acordarán de un texto también modelo paradigmático como es el de David recuerden David que embaraza a esta muchacha que ve hermosa bañándose desde la terraza de su palacio que la embaraza que después manda a matar a Urias que hace todo lo que hace Dios que se enoja pero como Dios no quiere la muerte del pecador sino que viva pues le manda a Natán Urias ya está muerto no se puede defender él es la víctima a la que le han robado la mujer el vientre de la mujer y al que le han robado la vida entonces ¿qué hace Dios? el papel de la víctima manda a Natán envuelve a David con esa maravillosa parábola del hombre que tenía una oveja del hombre pobre que tenía una oveja y que la amaba mucho y del hombre rico que tenía muchas ovejas y al cual le llegó un día la visita una visita cualquiera y en vez de matar una de sus tantas reyes escogió la oveja que tanto amaba al pobre y la mató David que no sabía que eso era una parábola se levanta pensando que tiene que juzgar que tiene que cumplir el papel del mishpat porque el rey en Israel es también juez y entonces dice ese hombre es reo de muerte y Natán le responde ese hombre eres tú y en ese mismo instante David deja su estado de victimario se reconoce pecador y vuelve al estado de justicia no sé si se acuerdan de ese texto pero ese texto ayuda como modelo a comprender esto pues aquí sucede lo mismo Jesucristo que hace Jesucristo escribe en el suelo yo no me voy a meter ahorita en los diferentes significados que al respecto se han dado sobre eso escribe en el suelo como si escribiese una ley nueva como nos dice San Agustín a nosotros escribe en el suelo por lo que escriba hace un signo que pone a pensar a cada uno de los victimarios de esta escena de los victimarios de la adúltera que me sería la lapidación según el libro de Levítico y de los victimarios de Jesucristo que quieren sorprenderlo acusarlo tener de que acusarlo Jesús escribe como Natán cuenta una parábola a David y como ellos no saben interpretar el signo como tampoco nosotros hemos sabido interpretarlo saber qué significa pues Jesús dice el apotegma o dice el paradigma quien esté libre de pecados tire la primera piedra y miren el victimario que tenía la piedra en la mano para matar a la mujer pues ya no lo va a hacer porque se nos dice en el texto que desde el más anciano quizás recordando la ley quizás recordando a aquellos que se aferran a ella para no vivirla sino para simplemente cumplirla sin entenderla dejan sus piedras dejan de ser victimarios y se van de nuevo como hombres justos al final Jesús deja de ser víctima y hace el juicio de nuevo del mishpat juzga a la mujer preguntándole alguno te ha condenado ella dice no pues entonces ahora el juez Jesús le dice a la víctima a la mujer que ha sido perdón también victimaria en su pecado pues yo tampoco te condeno y aquí una narración sin precedentes pero una narración que incluso no perteneciendo al núcleo del cuarto evangelio me va a ayudar a mí a explicar el capítulo 13 del evangelio de Juan dicho esto esta tradición independiente se cierra sobre sí misma y volvemos otra vez a Jesús que en el templo en el contexto de las fiestas discute con los con los judíos y el segundo momento está enmarcando una expresión que ya la conocemos es decir yo soy la luz del mundo bueno estamos en este contexto del díptico que hemos venido nosotros estudiando el contexto del díptico número 16 como ya lo he anunciado al principio Jesús da este autotestimonio pero que también tiene como contexto la fiesta de las tiendas y por qué lo digo la luz estaba conectada después de la época exílica a la celebración de la esquenopeguía cuento algo en algún momento en el patio del templo en el que las mujeres pueden estar se iluminaba con luces y se cantaban los salmos de la ascensión recuerde que los salmos de la ascensión son aquellos que van entre el 120 y el 134 salmos maravillosos que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor levanto mis ojos a los montes bueno etcétera todo eso es el escenario de la celebración de los últimos días del último día de la fiesta de las tiendas un escenario iluminado pues en el templo donde está el nuevo templo Jesús donde brota en la agua según Ezequiel brotará en este caso un agua que al mismo tiempo es la luz del mundo en Jesucristo se cumple no sólo la sagrada escritura en su contenido sino la celebración ritual en su expresión Jesús es el agua de la fiesta de las tiendas Jesús es la luz de la es que no pegía y allí y allí es donde se comprenderá sobre todo entre los versículos 15 al 18 qué significa conocer en el sentido pleno dentro del cuarto evangelio ver a Jesús que es luz beber de Jesús que es agua morar en Jesús que es templo esto significa conocer al padre esto es conocer al padre finalmente no finalmente no subamos digamos en este mismo en este mismo esquema subamos a este al penúltimo momento de este capítulo 8 cuando Jesucristo dará un autotestimonio maravilloso luego de que sea revelado planteando los siguientes temas el capítulo 8 los temas del pecado del creer del testimonio del irse de Jesús de la gloria y de su relación con el padre repito planteando estos temas el del pecado el del creer el del testimonio el del irse de él de Jesús el de la gloria el de la relación con el padre Jesús dará su autotestimonio diciendo yo soy que recuerdo ya había sido el tema de las lecciones pasadas porque ese yo soy evoca a la presentación que Dios hace de sí mismo frente a Moisés y que diré a los israelitas si me preguntan quién eres él responde en hebreo obviamente diciendo yo soy yo estoy siendo yo soy el que seré como nosotros ya lo sabemos en lo alto de este monte Jesús dice yo soy precedido por no soy de este mundo y diciéndoles si no creéis que yo soy moriréis en vuestro pecado recuerdo que pecado en este texto como lo discutíamos en el principio de nuestras lecciones no es simplemente el pecado que ha cometido que ha cometido Adán pecado en este evangelio es no creer de hecho los versos 23 y 24 dicen eso si no creéis que yo soy moriréis en vuestro pecado el creer produce la vida el no creer que es pecado nos vincula con la muerte y además Jesús se expresa en este momentico esto estamos en la cima del libro de los testimonios porque en este momentico Jesucristo se expresa como aquel que da testimonio del padre o sea él es el mártir por excelencia el testigo privilegiado que dice lo que ha escuchado del padre y a mí me gusta si ustedes miran en sus biblias el versículo 26 me gusta mucho cómo queda Jesucristo representado qué dice de sí mismo Jesucristo es el que escucha el que escucha verso 26 hay muchachos el que escucha se acordarán ustedes que el judío si lo es es el que escucha no dice el deuteronomio escucha Israel quien es Israel en este momento Jesús es el que escucha y Jesús aquí revela la incidencia del último momento de su vida a la cruz estamos ya observando esta es la clave la conexión con los elementos finales aquí está la conexión con la cruz que ustedes pueden encontrar en el verso 28 porque Jesucristo dice de sí mismo cuando se ha alzado el hijo del hombre recuerden que él se presentó así a Natanael en el capítulo 1 otra vez volvemos a esa conexión con los primeros capítulos nos conectamos con toda la obra en su complejidad y en su totalidad él dice cuando sea alzado como el hijo del hombre se sabrá que yo soy este es el versículo 28 yo soy o sea quien está en la cruz es yo soy o sea ya ve jesús es finalmente el que hace la voluntad del padre esto nos lleva al último momento de todos que genera la polémica crucial y que va a definir el destino de muerte de jesucristo en el cuarto momento jesucristo dirá vuestro padre abraham disfrutaba esperando ver mi vida lo vio y se alegró hemos recorrido muchos temas en el giro de este capítulo 8 que ya los he mencionado también aquí podemos encontrar el tema del discipulado el tema de la verdad el tema del pecado como he mencionado ahora el tema de abraham y el tema maravilloso de la paternidad voy a concluir diciendo esto para ser discípulos hay que permanecer en jesús de esto se desprende de esto cada uno haga cuentas de su vida si ha permanecido en jesús si quiere ser discípulo y de hecho miren jesús en estos versículos declara solemnemente que quien comete pecado es esclavo del pecado y que entonces lo que él ha venido a hacer es a darle libertad a quienes cometen pecado para que no cometan más porque la libertad no es lo que conduce al pecado la libertad es lo que conduce al hijo el hijo que hace personas libres el hijo que es testigo en este texto jesucristo en el versículo 37 anunciará por primera vez directamente su muerte y entonces la discusión que se ha creado es porque jesucristo ha tomado como citación al personaje abraham hemos llegado ya al culmen de los personajes digamos citados porque abraham padre del judaísmo y allí en ese contexto cuando cita abraham jesús volverá a decir su destino de muerte y será un destino de muerte asesinato por decir la verdad jesús morirá por la verdad eso lo encuentran ustedes entre los versos 39 y 40 y jesús para llevar al colmo la cosa y para que lleguemos al nudo que desata todo lo que se va a venir a continuación les va a decir a los judíos que lo están escuchando que ellos no son hijos de abraham en cambio el padre de ellos es el diablo capítulo 44 perdón versículo 44 porque y esto lo justifica jesucristo si dios fuera su padre si dios fuera su padre lo amarían pues de dios viene y él el padre lo ha mandado y en cambio los judíos tratan a jesús como si fuese un endemoniado y un samaritano este texto este cuarto momento que concluye también la fiesta de las tiendas en un contexto particular simbólico y significativo va a concluir con un autotestimonio que jesús da de sí mismo también expresado a través de esa fórmula solemne amén amén lego humín si alguno observa su palabra atención si alguno observa su palabra no va a morir el padre lo glorifica también para el discípulo hay glorificación si observa si guarda la palabra basta que nos acordemos de los discursos finales de jesucristo en que esto viene retomado abraham padre de los judíos es el primer testigo de jesús nos dice el versículo 56 pero antes que abraham fuese nos dice el versículo 58 jesús dice de sí mismo yo soy como consecuencia de esto los judíos querrán lapidarlo como si se tratase de la mujer sorprendida en adulterio pero la hora no ha llegado y jesús sale de el templo como conclusión me voy velozmente a un último díptico el décimo séptimo díptico jesús el ciego y los fariseos que es todo lo que es relativo a juan en su capítulo 9 versículo 1 y que llegará hasta el capítulo 10 versículo 21 este este capítulo es esencial por una razón porque cumple la misma dinámica que venimos trazando hasta el momento es decir un encuentro que genera autotestimonios heterotestimonios y que después va a producir un largo discurso en este caso con las imágenes que ya conocemos de jesús como buen pastor o puerta bueno así concluimos nuestra clase de el día de hoy esa clase es que se 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 Gracias.